Siempre que una raíz cubra a toda una fracción, entonces se aplica esa raíz a cada uno de los números. Primero el de arriba. A ver, raíz cuadrada de 1. Vamos a buscar dos números iguales que multiplicados me dé 1. Fácil. 1 por 1 es este 1. Por eso esta raíz cuadrada vale 1, porque con este 1 salió. Ahora, debajo, parecido. Ahora que me dé 576. A ver, por ejemplo, si multiplicas dos números, 23 por 23, ¿cuánto da? A ver, 23 por 23 da exactamente 529. Falta. Le subimos a 24 por 24. Y ahora sí da 576. Entonces toda esta raíz cuadrada de abajo es 24. Respuesta.